Lograr la integración entre el desarrollo de las facultades intelectuales, las potencialidades físicas y las aptitudes deportivas de los estudiantes. Llevar a cabo programas que contemplen los distintos niveles de preparación para la excelencia en el deporte y la aplicación de la ciencia en la formación de los atletas, llevan a los jóvenes universitarios a alcanzar grandes logros en su vida deportiva y profesional. UNAM, nuestro futuro hoy. UNAM, nuestro futuro hoy.